y esto no fue todo porque en el sector este de nuestra ciudad en el extremo nuevo de pico truncado alrededor de las 20 10 del sábado personal policial que se encontraba de franco alertó mediante un llamado telefónico acerca de un robo que se estaba llevando a cabo en inmediaciones del domicilio particular del uniformado en este caso también en calle san martín pero al 2000 donde una persona mayor de edad fue demorada portando elementos que había sustraído en una casa en construcción fue identificado el causante como malandain de 47 años de edad quien previo examen médico ingresó aprendido a disposición del juzgado de instrucción penal número 1 por un lapso de 6 horas para luego recuperar su libertad previo a fijar domicilio respecto a los elementos que fueran incautados los mismos fueron entregados al cuidado de su propietario por supuesto como corresponde resultando ser materiales cajas de cerámicas y demás reiteramos una persona de 47 años de edad de apellido malandain fue detenido acusado y de hecho pescado infraganti en un robo que se perpetró en la calle san martín al 2000 en el extremo este de la ciudad de pico truncado en cercanías al barrio de pico truncado